169 Mañana que me encuentre lejos de ti mi vida Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé Yo sé que tu cariño es de otro bien, lo sé ¿Por qué te quiero tanto con ciega idolatría? Es que por donde vaya pensando en ti estaré Es que por donde vaya pensando en ti estaré Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya te da tu amante que nunca volverá Que ya te da tu amante que nunca volverá S.O.S.E.N.E. S.O.S.E.N.E.